Muchísimas gracias, amado, cuidado. Mira, a propósito que básicamente el programa hemos estado tocando mucho en el día de hoy todo lo relacionado al COVID y que de alguna forma se había quedado como de lado, como que le habíamos dado tregua. Y a propósito de las fechas festivas, Navidad, celebraciones, propuestas tan alocadas como la de EDUCA y algunos sectores de nuestro país de la apertura de las docencias para enero. Nosotros queremos hablar de lo siguiente y es eso que se está tentando, que se está planteando, que se busca someter de manera ligera para ver, supongo yo, cómo la gente lo percibe. La apertura de los horarios el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Nosotros entendemos que no es posible que aquí se aligere más todo lo que tiene que ver con la flexibilidad del toque de queda, medidas restrictivas para el freno del COVID, del coronavirus. Partiendo de la realidad que hay que ya todos sabemos. Ustedes se imaginan que el dominicano de por sí es muy caluroso, muy abrazador, muy contento, muy amable, muy ecuánime. Y hemos visto lo que pasa los fines de semana y los días de semana en el país. Contando de que aún no estamos en diciembre de manera oficial. Lo que va a pasar en las fechas festivas, 15 de diciembre, cuando entreguen los dobles sueldos, señores, que la gente se sienta con ese dinerito, las fechas de Navidad, las cenas navideñas, las visitas a las familias, los viajes al interior de los pueblos. Entonces, todo lo que lleva la aglomeración, el agrupamiento y el junte de ciudadanos, donde se supone que todos los esfuerzos van dirigidos a la división, a la separación, a estar solos, a estar aislados, a estar con nuestra familia, a las no visitas, a los no juntas, a los no compartidas y demás. Hay una imagen que quiero ponerla a modo de orientación, si la tenemos ahí. O sea, partiendo de lo que nosotros hacemos, o de lo que hacen muchos ciudadanos en el día a día, de compartir, de juntarse, sin estar en fechas festivas, imagínense cuando se apertura y se le diga a la gente, y se le diga a la gente que puede el 24, vamos a ponerle en grande la imagen, miren esto, amado y Francia, y que se le diga a la gente que usted puede estar en las calles hasta las 12, o que se le va a dar ese día libre para que visite, beba y haga todo lo que tenga que hacer. Aquí se está usando la macarilla para dormir, para taparse los ojos. Sí, un tapa para la claridad. Exactamente. Y el otro la tiene en la barbilla. Entonces, cuando tú ves comportamiento, esto es ilustrativo, pero eso es una gran realidad lo que se vive, y gente que usa la barbilla, que la usa en el codo, que la usa en la pasola enganchada, que la usa en el pantalón. Cuando yo lo veo, si es una persona de confianza, le digo, ah, pero ahí es que está la boca. Ah, no, que fue que me la quité. Eso es para usarlo. Eso es un tapa boca. Entonces, nosotros partiendo de todos esos elementos que hemos citado y que ya conocemos y que hemos cansado, yo misma había desistido de hablar del tema del COVID, porque imagínense, pero viendo la realidad a la que estamos volviendo y a lo que se acerca con diciembre y esta apertura que se está tanteando, que ya vemos al ministro de Salud Pública, señores, decir que es posible que se puede hacer. Entonces, cuando tú escuchas al encargado de realizar todos los esfuerzos para la disminución, la propagación, todo lo que se ha empleado y todo lo que se supone que se debe de realizar para contener el brote, que él es el que te está diciendo que sí se puede hacer una apertura, y viendo los rebrotes y el alza de casos que tenemos, no solo en San Francisco de Macorís, sino en el país, tú dices, bueno, pero la cosa es seria. Por otro lado, tenemos sectores que también están presionando al gobierno. En el caso de los músicos que dicen, bueno, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Usted se imagina las fiestas que se realizan normalmente, que se hagan en temporadas como esta, bajo las condiciones que tenemos? Yo no lo imagino. Si bien es cierto que se dan de manera clandestina, porque es una realidad, ahora, aperturarlo de manera oficial sería una locura, sin contar el tema que estábamos hablando hace unos minutos, de la apertura de las docencias para enero. Nosotros tenemos bares, bares, restaurantes, colmadones, y lugares propiamente de expendio de bebida, que han aperturado sus puertas. La amiga televidente nos citaba algunos, y son más. Y es con la anuencia de las autoridades. El gobierno no lo ha hecho de manera oficial, pero ellos han aperturado. La policía no ha hecho nada, o sea, no hace nada, porque se supone que debe de haber una orden. Déjenlos abrir, déjenlos trabajar, porque nada es por nada. Si no, lo estuvieran cerrando a todos, y podríamos citarlos acá. Los de San Francisco de Macorís. En la salida hacia Santo Domingo, todas las beventinas están abiertas. Pero también tenemos, en los sectores, en los barrios, los colmadones, los pillar, y lo demás, la aglomeración de gente sin mascarilla, que como dice Amado, que ¿quién va a estar bebiendo con una mascarilla? Entonces, todo esto es contraproducente a todo lo que se supone que está haciendo, y que tú tienes al gobierno, por un lado, diciéndote que estamos haciendo esfuerzos, que estamos haciendo todo lo necesario, pero permiten lo otro. Como que es una hipocresía, a veces tú lo que percibes. Porque hay que dejar de flexibilizar, hay que dejar que la gente se sienta un poquito contenta, porque se le arma un lío y la misma policía no puede. Entonces, cuando tú tienes este panorama de cosas, de irrespecto a la ley, de las mismas instituciones oficiales que, de alguna forma, sueltan la soga porque entienden que no pueden cumplir con todas estas restricciones, no tienen la capacidad o la autoridad o lo que sea que esté pasando para hacer cumplir las normas establecidas, y esa libertad a lugares que se supone que deben de estar cerrados. Porque yo no he escuchado que los lugares de expendio de bebida se aperturaron de manera oficial. Ellos abrieron y el gobierno lo permitió. Como los famosos karaoke, que ahí usted lo ve a todo el mundo bailando, juntos, cantando, tirando saliva. En el mismo micrófono. Esos micrófonos, que lo coge uno y lo pasa el otro. Ustedes se pueden imaginar lo que pasa por ahí. Oye, gente canta malo, que vocea más de la cuenta. Que vocean más. Eso es por poner un ejemplo de los... Pero ¿y los villar? O sea, el villar es una mesa cuadrada y están todos ahí velando la bola y pasándose... ¿Rectangular? ¿Rectangular? Y pasándose, no sé cómo se llama el... El mingo. El taco. El taco es que se llama. El taco es el palo con que se me choca la bola. Ajá, el taco. Entonces, algunos escenarios para imaginar. El mingo es la bola blanca. Una bola blanca, ¿qué es con la que se da? Ok. Dicen mingo. No sé por qué. Seguro se llamaba mingo el que lo inventó. Entonces, tú pones algunos escenarios. Los karaoke, los lugares de bebedera, los fuchos, señores. Pero eso fuchó los fines de semana. No cabe una gente. Todo esto que se está dando en estos momentos, sumémosles las festividades y la parte anímica y de celebración de diciembre del 24 y de 31. Oye. Y en enero preparémonos. Y tú sabes la cantidad de cosas que hay en este tiempo de hacer en la casa. Porque yo te voy a decir una cosa. O sea, el entretenimiento ha cambiado de forma tal que tú tienes el cine en tu casa. Yo entiendo que los cines han bajado mucho. No solamente por el tema de la pandemia, sino también por el tema de los servicios streaming. Todo el mundo está ofertando servicios streaming. Ahí, por ejemplo, yo vi. Miren, yo vi a propósito del servicio streaming una serie. La vi, pero de manera rápida porque me encantó. En el servicio streaming de Apple. Apple Plus se llama. Ellos tienen ahí un show de eso. ¿Cómo le llaman? Un reality show. Que es un viaje que hicieron dos actores de cine. Uno es Charlie Booman y el otro es Ewan McGregor. Hicieron un viaje desde Tierra de Fuego, allá abajo en el continente suramericano. Lo último. Exacto. De Tierra de Fuego a Los Ángeles. Por motocicleta. Vamos a recibir esa llamada. Yo le voy a mostrar algo que envía la tabla. Vamos a ver una llamada que tenemos. Adelante. Buen día. Dígame. Sí, buenas. ¿La escuchamos? Sí, cuando yo pensando una cosa. Ajá. Ajá. Cuando llega la vacuna, usted verá gente que no la quieren poner. Porque si yo me pongo la vacuna, que no me se daña. Usted verá que así mismo va a ser como yo estoy diciendo. Y escríbalo ahí. Bueno. Dice una investigación que un 70% está dispuesto a vacunarse. Bien. Pues sí, señores. Y en otros restos estamos diciendo. Cuando chequeemos el WhatsApp. Le voy a mostrar el video de la serie. Adelante. Adelante.